Estamos pidiendo castraciones masivas, gratuitas y perdurables en el tiempo porque estamos viendo que las pocas castraciones que hay no se da abasto con la cantidad de habitantes. Está sabido, o sea, se sabe que nosotros tenemos lo que está en ONG de Enred donde nos dicen que de acuerdo a la cantidad de habitantes es el porcentaje que se castra de animales para ver un resultado futuro. Entonces Arroyito más o menos se calculaba un 20% es de 150 mínimo a 200 castraciones por mes y acá se estaban haciendo 15 de las cuales se descansa entre 4 meses por el plan de vacuna antirrábica, se paró, entonces eso no sirve, no vamos a lograr nunca nada con eso. No estamos en desacuerdo con el plan de vacunación, ojo, pero se podría haber hecho conjuntamente, a lo mejor sin hacer un gasto para vacunar solamente. ¿Cómo se hace en estos casos de ONG en red? Y bueno, pedimos eso más que todo, que se haga un plan, una ordenanza en donde se hagan por lo menos mínimos de 150 a 200 castraciones por mes. Castrar gratuito sobre todo y bueno, se puede ver lo de un bono, que se yo, eso se verá. Pero más que todo es eso, castrar, 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 para que veamos resultados de acá, decirte, porque uno dice 200 castraciones, vamos a ver resultados pronto. No. Esto lleva tiempo, va a llevar tiempo, pero por lo menos que empecemos. Sí, lo que nosotros hicimos fue visibilizar lo que vemos todos los días, ya es muy común verlos o las llamadas perras en celos en diferentes lugares. También lógicamente sabemos que un plan de castración masivas y gratuitas y que sea sistemático y que perdure en el tiempo, como dice Sandra, tiene que ser acompañado de concientización y educación a la gente. Si no de nada va a servir que adoptemos, que hagamos castrar y que los perros continúen en la calle. Tenemos que ser responsables. Nadie nos obliga a adoptar. Nadie los obliga a que tengan un animal si no están capacitados para cuidarlos. No podemos dejar que nuestros animales estén en la calle sueltos, deambulando. Nadie dejaría a su niño humano que vaya a dar una vuelta solo, porque corren riesgos, lo puede atropellar un auto, le puede ocurrir cualquier cosa. Entonces con los animales tenemos que ser conscientes. Gracias siempre a la gente que es la que nos constantemente nos ayuda, que sería imposible poder hacer esta tarea que nosotras amamos hacer, pero que pedimos la ayuda de todos por el bien de la sociedad y de los animales. Tiene que ser responsable. Por ahí la gente se enoja, que no contestamos inmediatamente, pero las tres, aparte de esto, trabajamos. Tenemos horarios que por ahí, por ejemplo, nosotros tenemos unos gabinetes y por ahí estamos en un horario que no podés atenderlo porque estás ocupada. Entonces por ahí tengan paciencia si no atendemos ya. Y cuando pasa un accidente o un perro se enfermó a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, no nos llamen a las 11 de la noche, porque es difícil conseguir veterinarios a esa hora, que te atiendan y el veterinario fuera de su horario de trabajo te cobra más. Llámenos cuando pase el accidente. Si no podemos ir urgente, bueno, fíjate si algún vecino tiene auto, si alguien te puede llevar hasta la veterinaria, después hablamos con el veterinario nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.